Tengo que preparar, conocer lo que era el cine documental mucho más y preparar con lo que ya sabían y habían hecho películas documentales. Así que surge la idea, la empezamos a desarrollar en el 2008, justo cuando yo estoy tomando un diplomado de conducción cinematográfica internacional que daba asociación en Panamá. Vieron maestros de todas partes del mundo, vino Joan, que no podemos olvidar, López, que es un guionista, Joan Álvarez, que es un guionista español, que cuando le hicimos el VINCE allí, dijo, esta historia hay que conocerla. Y Joan nos lo impulsa a hacer este guionista en Valencia. Había que convencer a la cura de Valencia, porque en nuestra historia de Caja 25 tenía que conseguir los recursos para poderse hacer. Intentamos leer la inflación, había iniciado la inflación del canal en el 2007, en septiembre del 2015, había terminado la inflación y habían piedras, como esta que tenemos aquí, pero la mostramos a la cámara, que es de más alto. La manita del final, que es una piedra del canal, y cuando hace la presentación, le da el fecha del jurado, y cada uno le tira a su piedra, y eso es más típico de esa piedra. Y eso los engancha, pero luego cuando aquí en Panamá aplicamos, más fue posible, para llegar a los premios al jurado internacional. Una de los miembros de este nuevo jurado, era uno que tenía su piedra, y se recordaba a nuestro proyecto. Entiendo que fue una coyuntura municipal, fortuita, en muchos sentidos, porque ahora, todos los que estaban afuera, que vinieron de fuera de campo, por el tema del cumbre, ahora saben, por la congestión, lo que sea que en Panamá existe un festival de cine. No creo que lo vayan a olvidar, o sea, que estamos creciendo, y que tenemos esos espacios para el año. Alguien como el historiador Michael Connelly, a quien se le hace referencia en el documental, estaba en Panamá por la cumbre, y tuvo la oportunidad el martes de sentarse con nosotros dentro del público y verlo, o que estaba bien que estuvieran senadores de barbados, por la cumbre, que se le hace un martes mientras pudieron estar el martes viendo en sala, y quedaron tocados. Bueno, ya nosotros hemos tenido alguna experiencia con la debilidad de poder hacer documentales. Y ambas son un poco futuras profesionales. Así es. Entonces, pero una cosa era escucharla en el cine. Lo sentí mucho más íntimo también. Un poco de temor, ¿no?, de que estemos allí, no sé cómo el público lo va a poder capturar, o va a poder pensar, ¿no?, como los panameños son muy especiales. Pero, en efecto, me convencía cada vez más. Lo convencí con Mercedes, y Mercedes también dijo que sí, porque al final esta es la propia búsqueda nuestra, de nuestra identidad. No solamente el documental fue para el público, fue nuestra propia búsqueda, y en esa búsqueda nosotros también sentimos que, de alguna manera, era la búsqueda del panameño. Si no podemos mirar hacia el ombligo, esto tiene que ir para afuera, hacia afuera, y que el panameño se sienta orgulloso de lo que ahí puede encontrar, todo lo que guarda esa caja. Es importante el apoyo, y entonces, ser formadores de opinión en las redes sociales, comentar, en el curso de caja 25, no dejar que caiga el momento más tánico de regresiones. Es la búsqueda de su memoria. La recuperación de dignidad. Darle al César lo que vence.